Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo más promocional, ¿vale? Simplemente deciros que hay un par de plazas, dos placitas libres para este enero, para el curso online, ¿vale? Ya sabéis, bueno, ya hice un vídeo en octubre sobre el curso online, ¿vale? Y esta va a ser como una segunda convocatoria para poder entrar al curso online, ¿vale? Con dos placitas libres. Entonces, simplemente el que estuviese interesado, ¿vale? Ahora diré las condiciones y todas esas movidas y os enseñaré un poquito todo el resto que quiero enseñaros, ¿vale? Entonces, lo primero, el curso comenzó en octubre, ¿vale? El curso valía de, digamos, de comienzo 2.900 euros, ¿vale? Y ahora estaría a 2.100 euros y si sois antiguos alumnos tendríais la rebaja de antiguos alumnos, ¿vale? Entonces, si hay algún antiguo alumno por ahí, pues que sepáis que se suma la rebaja. El curso, como dije en octubre, dura hasta junio, ¿vale? O sea, hasta finales de junio. Bueno, el curso en sí hasta mayo, ¿vale? Pero va a haber un mes de prácticas. Deciros que a los que entréis en enero tendréis la posibilidad de, en vez de las prácticas, dar un mes de feedback para, digamos, si queréis recuperar el feedback del comienzo del curso, ¿vale? Del primer módulo de anatomía del curso. Todo ese módulo, todo ese comienzo del curso va a estar disponible en formato de vídeos. Ahora enseñaré para que podáis verlo en su totalidad, ¿vale? Podéis verlo en su totalidad. Entonces, eso, empezaríais. Ahora comenzamos con el módulo de personaje de cine y videojuegos, ¿vale? Y después tendríamos el módulo... Bueno, este personaje de cine y videojuegos también vamos a prepararlo para impresión, para ver todo el proceso entero, ¿vale? Para poder hacer todo el proceso entero. Después vamos a tener una pequeña miniatura, ¿vale? En el que vamos a trabajar más la agilidad, la rapidez a la hora de trabajar y los encargos así un poco más rápidos, ¿vale? Que no son tan largos. Y después tenemos el personaje final del curso, ¿vale? Donde vosotros elegís si hacer un personaje de cine, videojuegos o impresión, ¿vale? Y tenéis dos meses y una semana, me parece. Bueno, estoy hablando un poco de memoria, pero dos meses y una semana, me parece, para hacer todo el proceso, por supuesto, con mi feedback, con la ayuda, con la clase de teoría, etcétera, ¿vale? Son dos clases a la semana, como sabéis, lunes y miércoles, de 7 a 9 y de 5 a 9. Y eso, todo lo demás, me parece que es prácticamente igual, ¿vale? O sea, el comienzo del curso, aunque no estuviéseis, tenéis los vídeos que ahora enseñaré grabados para que podáis acceder a ellos cuando queráis y verlos, pues, para, digamos, recuperar el módulo ese que no habéis estado en el curso, ¿vale? Bueno, aquí estaréis viendo que he tapado los nombres, ¿vale? Porque salen justo, bueno, la miniatura es justo el comienzo, la reunión que hacemos en directo para las clases y sale el nombre de los usuarios, ¿vale? Por eso, no voy a mover, digamos, el ratón, sino que os enseñaré un par de partes en concreto para que podáis ver, ¿no? Pero como podéis ver, ahí están todas las clases. Ahora os subiré para arriba para que veáis el resto. Pero ahí están las clases, ¿vale? Con su duración ahí lo podéis ver. Y todo esto podréis acceder para verlo como el resto de alumnos, ¿vale? Ya veis aquí los otros vídeos, ¿vale? Que tenemos hasta ahora, hasta las navidades. Ahora, a partir de ahora, pues haremos otros tantos, ¿vale? El primer módulo está aquí todo, donde lo veis. Y bueno, el que quiera puede contactarme, ¿vale? Por, bueno, mejor, por contact. Arroba.asworldstudios.com En la descripción os dejo el correo. Simplemente me mandáis un correo, ¿vale? Yo estaré atento porque, eso, este lunes comenzamos el nuevo módulo. Así que este lunes retomaremos las clases después de Navidad. Y el que le interese o le puede interesar, pues eso, que se puede pasar por aquí. Entonces, en definitiva, pues comenzamos un nuevo módulo. Hemos hecho el módulo de anatomía. El módulo de anatomía lo tenéis aquí totalmente grabado para que lo podáis consultar. Y ya digo, el curso terminaría a finales de mayo, pero con esa opción de junio, o bien hacer prácticas como los otros alumnos, o bien, ya que el primer módulo no estuvisteis presentes, digamos, pues podéis elegir, en vez de las prácticas, hacer clases de feedback, ¿vale? Para poder corregir, pues, un modelo de anatomía que queréis hacer, o queréis mejorar algo en concreto, o lo que fuera, ¿vale? Entonces tenéis ahí la opción extra, ¿vale? Pues, pues nada, ya creo que está todo más o menos claro. También deciros para los demás que en el caso de que estéis interesados, pero igual en enero, que entiendo también que en enero es un poco contracorriente, ¿no? Normalmente los cursos empiezan en octubre o septiembre. El próximo octubre, casi seguro, con total seguridad, habrá otro nuevo curso, ¿vale? Simplemente que sepáis que para el próximo octubre, de nuevo, en junio empezaremos con la promo del siguiente curso. Y para los que queráis, pues, que sepáis que tendréis el acceso con los descuentos y todas esas cosas que siempre hacemos todos los años. De igual manera, en junio, ¿vale? Así que nada, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por estar por aquí. Espero que os traigan muchas cosas los reyes. Y nada, pues nos vemos en la siguiente. Un saludito y adiós.